¿Cómo desactivar sonido en iPhone 7 sin el botón? Si quieres desactivar el sonido en tu iPhone sin utilizar el botón lateral, en este vídeo te voy a enseñar cómo lo puedes hacer. Esto es algo muy sencillo y como hago en todos los vídeos del canal, lo explico de una manera rápida. Lo primero que tienes que hacer para desactivar el sonido es abrir el centro de control, deslizando desde la parte inferior de la pantalla hacia arriba. Cuando estés aquí, en la parte derecha, donde aparece un altavoz, vas a desactivarlo deslizando hacia abajo. Luego cerramos esto y vamos a entrar en ajustes. Cuando estés dentro de ajustes, tienes que bajar y entrar en sonidos y vibraciones. Cuando estés dentro, esta barra de aquí la deslizamos hacia la parte izquierda. Y ya está, y ya hemos desactivado el sonido en nuestro iPhone. Y así sería, hasta la próxima.